Buenas tardes, soy María del Pilar Contreras Soto, candidata a diputada local por este distrito moreno. En principio les quisiera informar que a partir del día de domingo ya tenemos la partida formal de la campaña y será a las 7 de la noche en Rincón de Tamayo, ojalá que nos acompañen. Allí ya ahora les empezamos a comunicar cuál es el proyecto en especial de mi candidatura. Primero, realmente representar a las personas de mi distrito. Y eso significa que no me voy a ir a sentar a tomar decisiones por mí misma, sino que todas las cosas que inciden y que tengan que ver en la importancia con mi distrito, y aparte con mi representación federal, la vamos a venir a comunicar para que los programas sean beneficiosos, para que estén enterados, para que manifiesten su desacuerdo con las cosas que no debemos aprobar y permitir. En principio también tengo que apoyar en todas las acciones y los programas de Andrés Manuel López Obrador, porque si no, obstaculizaría su meta tan grande que es cambiar a este país. Pero por otro lado también pretendo representar el interés real de que aquí en este estado y en este lugar hace falta tanto como salud para las comunidades. No es posible que haya dos consultorios y que funcionen por seis horas para una población como de 10.000 gentes, que es por ejemplo Rincón de Tamayo y las áreas aledañas. No es posible que haya jóvenes que no vayan a la escuela porque tengan miedo de venir a Celaya, porque en sus comunidades no haya una escuela. No es posible que nuestros funcionarios sigan ganando sueldos exorbitantes y la base y el pueblo con sueldos de hambre. Tenemos que ver la cuestión de los sueldos, la cuestión de las prestaciones laborales, defender a las mujeres, porque ahora son también jefas de familia. Tenemos que apoyar la organización social, en tanto que tengan sí apoyo del gobierno, pero no como un apoyo sino como un fondo que los impulse, no como una dádiva generosa que realmente es miseria y genera miseria. Tenemos que reconstruir el tejido social y esto significa oportunidades, trabajo, acciones concretas del gobierno en apoyo, no para que andemos cargando a las personas dándoles dinero. Apoyen en el desarrollo. ¿No va a ser usted una diputada que, como siempre ha pasado, que nomás nos visite los días que quiera? Obtengan el voto y ya no. Como les digo, mensualmente vamos a estar informando de las situaciones que estén pasando en el Congreso para que las personas estén enteradas. Si tienen un beneficio que recibir, lo reciban. Si tienen que ejercer un derecho, lo hagan. Y si tienen que manifestar que no están de acuerdo con alguna propuesta de iniciativa de ley, con algún acuerdo, pues sencillamente me lo hagan saber, porque yo soy su representante. ¿Me puede repetir la invitación, candidata? Con mucho gusto. Me dará mucho gusto compartir con ustedes el inicio de este proceso de manera formal, que será a las 7 de la noche en Rincón de Tamayo, en el Jardín Principal. A partir de ahí estaremos en contacto en muchas más partes. Y lo que le estamos ofreciendo a las personas de este lugar es un servicio. Yo soy profesionista y mi formación en el área de la función pública es muy amplia. Y también en la cuestión privada, tengo 15 años en un despacho que se dedica a la asesoría del agua, a la defensa del agua en el estado de Guanajuato. Y ahora vamos a pugnar porque tengamos un agua de mejor calidad, haciendo funcionar plantas de tratamiento. Muchas cosas hay que hacer, pero hay que empezar. ¿Qué es lo que se hace?